La Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará suspensión del Plan B de la Reforma Electoral. La Consejería Jurídica de la Presidencia informó que impugnará la decisión del ministro Javier Lainez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien el viernes pasado otorgó la suspensión de la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral aprobada en el Poder Legislativo. La dependencia dependiente del Ejecutivo Federal destacó que no es normal que estas resoluciones sean comunicadas en viernes por la noche, sin notificar a las autoridades y que admita una controversia constitucional en materia electoral. Pero, ¿qué es lo que suspendió Javier Lainez sobre el Plan B? El pasado viernes 24 de marzo, el ministro Javier Lainez admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INE contra el Plan B. Debido a ello, el ministro emitió una suspensión a esta reforma electoral, ya que considera que la aplicación de estas nuevas leyes puede violar los derechos político-electorales de la ciudadanía, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso detalló que este tipo de suspensiones proceden en casos de posible violación de derechos. Soy Cintia López, yo influyo.